Música Muy buenas y os traigo el siguiente vídeo de Hollow Que nijo tío Hoy Estoy aquí en la entrada de De que? De cuenca antigua? Ah si estoy en cuenca antigua Y Bueno aquí había una puerta y ahora se acaba de abrir Osea es que se acaba de abrir en mis putas narices Justo antes de que empezara a grabar Así que Vamos a ir para allá Y no tengo enchufado el Los cascos, ahora ya si Se supone que hay que ir Coño, coño Me muero Vale no me he muerto Oye pero va con retraso Solucionado ya esta Ya paso, ya esta Ya paso Ya esta No se preocupen mas por mi Yo ya estoy muerto A ver si puedo matar al tonto este Quiero subir para ver si me he dejado algo Pero esta todo muy oscuro, no veo nada La caja es muy pequeña No tenia yo en mente Si hombre si Si De aqui me he caido? Ah pues no era tan Tan profunda la caida Que me he metido A ver por aqui Hombre, algo va a haber en algún sitio En algún momento Oh dinerito 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 Por morir dos veces Seguid Soy El capitano Pero bueno Gasté Geo En comprar Cositas Así que Perdí 3000 Si Pero gané en salud Gané en salud Que flipas Clipas Tío No, para el otro lado Hijo de puta Y ahora te curas Señor La verdad es que Morí de una forma Bastante ridícula No recuerdo como morí Pero recuerdo pensar Que me cago en Dios Sonaba tin Y no sabía si Le estaba dando o no Tin Is this my cabeza? Allá hay algo Corre niño Inspeccionar Una piedra azul Intenso Sobre una tarima Tarima ¿Y qué hago con esta piedra azul? En fin Suicidio letal Perdón Hostia es que está muy oscuro Está muy abajo Para volver a subir Voy a tardar 5 años Y 7 siglos más Vale Aquí hay una Dinerito Aquí hay una poquita De dinero Rocío ¿Te imaginas no tener La cosa esta Que te recoge los Geo Automáticamente? Yo Creo que el juego Pierde mucho sin eso Oye Moríte boludo Y ahora te curas Por listo A ver Me apetece más ir por aquí Es que en la guía pone Ve todo recto Y llegarás al abismo El abismo es Abajo del todo Supongo Pero Claro Ay No te mueras Por favor Vale Mira que era fácil Como tirarse El abismo Wow Increíble Era tan fácil Como tirarse Y ya está Parece que no hay Mucho peligro Tampoco Pero Claro Mira el dinero Que me he llevado Explorando un poco Entonces pues Eso está muy bien Ahí tiene el truco Para que salga bien En fin A ver A ti que te he visto Tonto Parece que no hay Nada más Wey Que te caes Vale Nada Aquí Aquí lo que hay Es gente Muerta Y almas De otros Seres Y poco más Vale Ahora viene el problema Dos caminos Por donde voy Vamos a ir por la derechita Que estoy aquí Y a ver que hay Hola 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 Hostia No me caes bien Vale Creo que es simplemente Molestia Sueril Del suelo Sueril Lo que tengo que pillar Es la capa sombría De esta zona Vale Hola 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 Buenísimas tardes Voy a jugármela Yuhu Ah No funciona así No sé si habrá algo al final Pero Bueno Y si hago así Yuhu No Aquí solo hay peligro Solo hay muerte Pero tenía que probarlo A lo mejor no A lo mejor ahí En alguna parte Si te paras Por la zona intermedia Habrá algo Pero es que No me la voy a jugar tanto No veo nada Está muy oscuro todo Está muy oscuro todo Yo con el foco en la cara Que tengo aquí En la vida real Pues no veo nada La pantalla se me hace Pequeña La pantalla es muy pequeña A ver Repito Yo no sé si voy bien O era por el otro lado Pero como la cuestión Es ir explorando todo Al fin y al cabo Lo que pasa es que Dentro de cámara Lo que quiero es Pillar lo obligatorio Lo necesario Lo importante Y fuera de cámara Explorar y Yo que sé Pillar contenedores de corazón O como los quieras llamar De Máscara Supongo que sería aquí Los trozos de vida Básicamente Contenedores de vida Contenedores de Esencia viril Me está resbalando El joystick Concretamente A ver Capa sombría Capa sombría Ups Lo siento Os lo he roto Esto no tiene pinta Ser muy sombrío La verdad Bueno Encendí la luz Y ahora qué Bueno Ha encendido la luz A ver si fuera Ha cambiado la cosa Es que a ver No te entiendo Cuando hablas En fin En fin En fin Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay ¿Qué es lo que hay? ¿Y qué es lo que hay? Pues lo que veis Es lo que hay A ver si hay ¡Ay! Por el otro lado Algo Algo más ¡Oh! Increíble Pero cierto Voy a hacer Esto Una vez más ¡Wow! Algo hay ahí Ah, vale La luz Ha hecho que las Mierdas estas Desaparezcan Es otra cosa Que tenía en mente Pero bueno Lo he descubierto Antes de Querer descubrirlo ¿Querer descubrirlo? Tú me entiendes Eh Dímelo Quieto Figura Venga Crack Aquí arriba ¿Hay algo? Ya ves Ya ves Si hay algo Ah, pero no puedo Pasar por aquí Porque no tengo La capa sombría Supongo Yo deduzco Que la capa sombría Tiene que ser Para eso Para pasar por esas zonas Así que No voy a Tener mucha prisa Con eso tampoco No debe de faltar Mucho Para que yo pueda Conseguirlo Por aquí no puedo Pasar Allí hay algo Pero claro No puedo pasar No me muevo Algo estoy haciendo La capa sombría ¿Verdad? Se me va a Ensombrecer la capa Presiona ZR Para realizar un avance rápido Hacia adelante Oculto en la sombra Usa la capa para realizar Un avance rápido A través de enemigos Y sus ataques Sin recibir daño Me gusta Me gusta Ya está tío Es que con esto Ya Bueno a ver Si haces el avance rápido En sus morros Pues claro que No va a ir muy bien Pero con esto Ya debería pasar Por estas zonas Que me tienen negro Que hay bastantes Ya ves Ya ves tío Se me acaba de abrir Un mundo de posibilidades Y eso me pone Un poco nervioso Porque no sé Qué grabar Y qué no grabar Una huella del abismo Que ha adquirido forma Oc Puedo hacerlo así No puedo Traspasar paredes Como tal Pero casi Vale a ver Las barreras esas No recuerdo Dónde estaban Alguna está apuntada En el mapa Y alguna Ah vale Mira Alguna Esta Aquí en esta zona Hay una de esas Esto Esto creo que no lo era El dorado este de aquí Este tampoco Me suena que lo sea Aunque podría ser Ahora que lo pienso Pero había uno Había uno Que era tirando Hacia la derecha Pero no recuerdo dónde En fin Yo lo que haré Será explorar el mapa Ir viendo un poco Todo lo que hay Y ya está La cuestión es Vámonos Voy a ir por la parte izquierda De lo que es el abismo Porque Esto ya lo he hecho En teoría Aquí no hay Nada más Mola porque Yo puedo ser Sombrío Eh Tarda en cargarse No puedes hacerlo Las veces que quieras ¿Ves? En Tres tiradas seguidas Solo la primera Es Es de la capa sombría Después tarda un poco En cargarse Hay que tenerlo en cuenta Porque dice No voy a ser Invencible de por vida No En algún momento Te van a atizar Los Enemies ¿Esto es la parte central? Dime que sí Porfa Dime que sí Por favor Sí lo es Sí lo es Güey Pues No sé Tiramos para la izquierda Tiene que haber un Una zona de avance rápido O algo No me digas que no Porfa Porfa Por favor Por favor Por favor Uh Este pasillo Tiene pinta Algo chungo Que es un jefecito No hay nada A lo mejor Es una bajada Desde esta otra zona Vale Vale No lo sé No lo sé No lo sé Bueno Pero vamos a ir tirando Ups Me la pegué Ups Me la pegué Pero ya está Yo estoy al final Perfecto Vale Subiendo aquí Y hacia la izquierda Algo tiene que haber No creen ustedes En algún momento Me voy a pillar Me voy a encontrar Con Con Algo ¿El qué? No lo sé Una entradita Pero de momento No Por aquí De momento No No es Ups Seguiré subiendo Y hacia la izquierda Pero me curaré Porque tengo solo Tres toques Y con que haya un enemigo Que me toque los cojones Un poco Ya No hay nada No hay puerta alguna Por la que pasar Y ahí arriba tampoco ¡Oye! A ver si con la capa sombría Aquí puedo ¡Uf! Morite, boludo Una piedra azul Nada Bueno, había que probar Yo qué quieres que te diga ¡Quieto, fiera! Ya me llevo bien Con el control del juego ¿Os acordáis que al principio Me quejaba mucho De no, es que Este control no queda bien Con la catacumba Pues ahora sí Ahora me llevo bien Yo qué quieres que te diga Me he acostumbrado Y El cierto retraso Que tenía Que notaba que tenía Ya es como de la familia El retraso Me refiero al Input lag O O lo que sea Me la voy a jugar Vale Me la ha jugado para nada Pero me la tenía que jugar Porque a veces En este juego Ya he descubierto Que te esconden Cositas En sitios que parece Que no hay nada Y resulta que sí Algo hay Pero este Este no es el caso Pero hoy No es ese día ¡Uepa! ¡Hombre! Fantasma Veo que te has enfrentado Al lugar de tu nacimiento Y ahora te envuelves En la sustancia De su sombra Aunque nuestra fuerza Viene de un lugar parecido Yo no comparto Esa parte de ti Ese vacío crucial Qué curioso Pues ¿Qué tal la oscuridad Me dé esperanza? Dentro de él Veo la oportunidad Del cambio Te enfrentas A un viaje difícil Que puede crear Una oportunidad Prolongar la éxtasis De nuestro mundo O enfrentarnos Al centro de la infección Ok señora No sé qué Esto no cambia Esto no Esto no cambia Vale Me quiero sentar en un banco Pero no entrar en un banco Me refiero ¿Me entiendes? Hablando de banco ¿Debo de tener algún ahorro En el banco? Había un banco En alguna zona En esta En este videojuego Y se supone Que yo En algún momento Metí Dineros Pero no sé Si sigue ahí O qué ¡Épale! ¿Ya puedo hacer algo contigo? Nope Es que este tío Vive aquí Y me dice Una cosa con coraza blanca Pero tiene como un escudo Que flipas Y Pues eso ¿Cómo se sientan aquí uno? Aquí Bien Esto ya lo he hecho ¿Estoy grabando? Sí ¿Te imaginas que no? Con la marca Ya podéis ir A la puerta del rey En cuenca antigua La capa sombría También la tengo Me falta solo Una mejora Que es Poner rumbo A los canales reales Allí tendréis que derrotar Al defensor Del estiércol Y activar La palanca Del ácido Eso os permitirá Seguir caminando Por los canales Hasta llegar A la arboleda De Isma Y obtener la lágrima De Isma Con la que podéis Nadar por el ácido ¡Uh! Pues La cuestión A ver Ha dicho Que tengo que ir A los canales reales Voy a ir A todos los sitios Que pueda ir Sin ir por ahí ¿Tú me comprendes? ¿Me comprendes o no me comprendes? Hostia ¿En serio? Para ir aquí A esta zona Espera ¿Puedo ir? ¿Qué coño? Voy a ir a pie Está súper cerca Yendo a pie No tengo por qué usar El mierda este rápido Si voy a tardar más Es que It don't have very much sentido In my cabeza Do you understand What you understand What you understand Right? Ey Oye 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 No te estampes ya más Wey A ver A ver Cuidado 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 Espero que mire el mapa Que no me acuerdo ya Por arriba Se supone Opa ¿Y aquí qué hay? ¿Qué es esto? Ah Le das geo Y te daba cosas No sé Se lo di ya todo Y se pudrió Así que no puedo darle nada más Pues no me preocupa Así de fácil Y es muy sencillo In my cabeza Right now Vale Aquí arriba está El tranvía Que es lo que me interesa pillar Este juego Sin la brújula Que es esto que te dice En qué parte estás Del mapa Y sin Coño Sin coño No lo sé Porque Nunca he tenido uno de esos No sé ni si voy bien Creo que no Desde luego Pero voy a ir tirando Tiene que ir al tranvía Esto no es el tranvía ¿Lo será en algún momento? No tienes El mapa de la zona No sé qué Hola Pero ¿Esto dónde me lleva el chaval? Bueno Voy a Voy a hacer el camino entero Por Por curiosidad Porque he subido y bajado Por aquí bastantes veces Pero Oye Y esa Y esa entradita Yo por aquí no puedo pasar ¿Verdad? Tengo que hacer el El dash Ese rápido De izquierda a derecha Supongo A ver si soy capaz De encontrarlo Porque Es que me interesa Un poco ¿Sabes? No hay nada No hay nada No hay nada ¡Uy! Hombre, no Hostia Directo a la muerte He ido No lo voy a encontrar jamás Lo haré fuera de cámara Lo marcaré aquí Y marcaré como que Claro No tengo el mapa ¿Dónde lo marco? Es que es una zona Completamente nueva Claro La exploraré La tengo que explorar Marcaré Algo aquí Ah, mira Aquí hay una entrada No, de este no Hombre, de este En fin Ya que no es por aquí ¿He visto otra? He visto otra entrada Aquí Que no Que de estas no Gilipollos Giliputas Aquí hay otra Y aquí hay otra ¡Eh! Pues de estos E igual El color Vale, pues voy a volver Porque por aquí Voy a ir a avanzar A un sitio Que no me interesa avanzar Y tampoco quiero avanzar A un sitio Que no me interesa avanzar ¿Tú me entiendes? Lo que pasa es que aquí Cuidado Cuidadito conmigo ¿Eh? Mira, mira, mira Opale Míralo Mira como me quiere matar Mira como me quiere matar Y casi lo consigue El puto El jo de putas ¡Eh! Espérate Es que aquí ya estuve ¿Ves? Aquí había una piedra Con dinero Que va No hay nada No hay más nada Venga, vámonos El tranvía tiene que estar Mucho más cerca De todo esto De hecho No es esto de aquí Jalapollas, tío Eres muy jalapollas Tías, mire Te sientas Mapa actualizado ¿No lo pone? Ah, se ha actualizado antes En algún momento Vale, esto Ya está explorado Tanto a la izquierda Como a la derecha Aquí Es donde no he ido ¿Ves? Y hay que ir En algún momento Pero Ya iré Es que podría ir ahora Porque estoy cerca Da igual Hay un teletransporte Justo aquí Y no me No voy a marear La perdiz Ahora con eso Marear la perdiz En fin Pulsamos el botón Para ir hacia la izquierda ¿Dónde había que ir, tío? Ah, ya sé Uy, vale Porque, a ver Según esto Necesito la lágrima de Isma Para pasarme el juego Necesito eso Yo quiero eso Para explorar el 100% del mapa Y después pasarme el juego Porque sí Porque yo funciono así Vale Izquierda Y hacia abajo Oye, carga Ay, no me gusta esta zona, tío Es un cagao Tontos Son ustedes muy tontos No, tampoco es para tanto Pero yo que sé No me gusta No me agrada No es de mi agrado O sea que no me agrada Vale Por aquí a la derecha Por aquí a la derecha Por aquí a la derecha ¡Pum! Aquí Aquí ¡Olé! Coño ¿Qué más da? Si hago así Sí, hombre No da tiempo Es lo que os he dicho Que para cargar Necesita un tiempo Y ahí te hacen hacer Dos a la vez Sombra afilada Eso es una de estas A ver ¿Qué hace? Al usar el avance rápido sombrío El cuerpo del portador Se volverá afilado Y dañará a los enemigos ¿Cuánto ocupa? Dos Oye, pues no es muy cara A lo mejor me la pongo Perfecto Bueno, esta parte Ya está explorada Esto es lo que me gusta a mí Vale Esta parte ya está Completada Ahora se trataría de Pues nada Ir explorando Soy Kylo Tengo que hacer Los jefes estos Este de aquí Y otro que me falta Por aquí Y no sé qué más Pero bueno Dejaré el vídeo por aquí Exploraré un poco Fuera de cámara Las zonas en las que Ahora puedo ir Y antes no Y bueno Intentaré comprar cositas Que me puedan venir bien Y demás Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Ya Adiós